El próximo sábado 13 de mayo, a partir de las 9 de la noche, el actor Arnedano Chemaleón volverá a subirse a las tablas del Cervantes para deleitar a su público junto a sus compañeros con Lulu, una obra de teatro que se presenta como un cuento de misterio. Una especie de thriller que atrapa al espectador por la intensidad de la trama y la rapidez con la que se desarrolla, directa y sencilla, fácil de entender y a su vez embaucadora. De nuevo de la mano de la compañía Miguel Narros y acompañado de María Adánez, Juan Codina, Samuel Villuela y David Castillo, Chemaleón interpreta a un personaje oscuro que aparece en escena en el segundo acto y le da la vuelta a la historia. Es una especie de, como lo definíamos, es un pistolero espiritual, es un tipo, este tipo de predicadores como el Pulp Fiction, que pueden estar hablando de la palabra de Dios y de pronto sacan una escopeta y te pueden matar, es una cana coreta, de ahí también estas barbas, estos pelos que llevo, que tengo que tratar de llevar, casi siempre, mientras duro en la gira. Es una anacoreta y entonces, bueno, el personaje de Codina, que está desconcertado por la aparición que ha tenido en su casa, de esa mujer que vive ahora con ellos, viene a pedirme ayuda. Entonces yo le doy un giro absolutamente radical a la historia, donde de pronto una cosa que era un pequeño cuento se convierte en una especie de historia misteriosa, tipo el código da Vinci, donde empezamos a desentrañar aspectos de la Biblia para llevármela a mi terreno y llevarnos el elemento de Lulú o de Lilith. Lilith fue la mujer expulsada del paraíso. Entonces, a través de esa historia, de ella es Lulú, el personaje que aparece y yo empiezo a llevármela al terreno de Lilith para tratar de buscar más allá. Entonces, una historia que de pronto era un cuento de niños, se empieza a convertir en una historia, bueno, muy peligrosa, la cual estamos hablando de palabras mayores y de Dios, el diablo, los temores y ya nos cuento más, porque si no, ya desentraño. Y es que lo que parece ser la vida tranquila de un viudo y sus dos hijos en sus campos de cultivo de manzanas se transforma con la llegada de una mujer misteriosa que entrañará más de un enigma por resolver. Una historia escrita por Paco Becerra, que en esta ocasión ha trabajado codo con codo con la compañía Miguel Narros en cada ensayo, aportando frescura, ingenio y, sobre todo, cambio. Un privilegio, en palabras de Chema León, que permitió que todos pusieran su granito de arena en el resultado final de la función, pasando de 70 páginas a 38. Es uno de los grandes, ahora mismo, en auge de la dramaturgia contemporánea. Mi producción es faraute, la compañía Miguel Narros ya es el segundo montaje que hace con él, porque hicieron el pequeño pony con María Danes y Roberto Enríquez. Esta es la segunda función que produce. Y realmente, trabajar con el dramaturgo, un dramaturgo vivo, joven, que viene a los ensayos, pues es muy distinto de trabajar con una obra de Lorca, ¿no? O de Oscar Wilde, o de Calderón, porque lo que hace es que vayas viviendo el proceso de ensayos de una manera, de una manera cambiante, de una manera vibrante, ¿no? Digamos que la función estaba escrita cuando empezamos a ensayar, pero se cambiaron muchísimas partes. De hecho, el final se cambió un mes antes de, tres semanas antes del estreno se cambió completamente, hubo escenas que fueron fuera. Entonces, eso ha hecho que la función sea realmente que esté compuesta y escrita y dirigida para los actores y para el momento en el cual hicimos eso. A través de una cuidada puesta en escena, Lulu trasladará al espectador a un mundo de misterio oscuro y lleno de secretos. Una trama que intriga, cargada de suspense y de incertidumbres que se ven resueltas en el último acto, en el que la gran María Adánez vuelve a lucirse sobre las tablas para desvelar el final. Tanto la obra como el elenco de actores, la compañía teatral y el autor del texto son motivos más que suficientes para llenar el Cervantes el próximo sábado, con el aliciente de volver a disfrutar del talento y la frescura de nuestro paisano Chema León. Gracias por ver el video.